Luego de 33 años del magnicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro, tanto la Fiscalía General como la Procuraduría, al igual que las víctimas, pidieron que sea condenado Jaime Ernesto Gómez Muñoz, quien fue su escolta y además trabajó en el desaparecido DAS y en el CTI. Precisamente ante el juez décimo penal del circuito de Bogotá se hizo la solicitud y es que hay pruebas contundentes que de acuerdo con la Fiscalía General demostrarían la responsabilidad de su escolta en el homicidio del líder político. El colectivo José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas hicieron la solicitud ante el juez, puesto que consideran que luego de más de tres décadas del magnicidio es necesario que se conozca la verdad y que empiece a repararse a las víctimas, específicamente a su familia.